Cuando estés mal Cuando estés solo Cuando ya estés cansado de llorar No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular Cuando me mires a los ojos Y mi mirada esté en otro lugar No te acerques a mí Porque sé que te puedo lastimar No pienses que estoy loco Es solo una manera de actuar No pienses que estoy solo Estoy comunicado con todo lo demás Cuando estés mal Cuando estés sola Cuando ya estés cansada de llorar No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular Charly García ¡Argentino! Cuando estés mal Cuando estés solo Cuando ya estés cansado de llorar No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular Cuando me mires a los ojos Y mi mirada esté en otro lugar No te acerques a mí Porque sé que te puedo lastimar No pienses que estoy loco Porque es solo una manera de actuar No pienses que estoy solo Estoy comunicado con todo lo demás No pienses que estoy loco Cuando estés mal Cuando estés sola Cuando ya estés cansada de llorar No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular No te olvides de mí No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular Charly, ¡vamos!